Que quien te vuelve loca Hey, baby, no more hiding what you're feeling I can tell that you've been holding back I can see it in your eyes, you need it Wait, please, I'm begging you to turn around I don't wanna hear you, see you leaving If you do, then you'll be missing out She said she listened to her shiver when she wanna sing along But that chute, she go crazy when they play the reggaeton You know it drives a loca Ella se vuelve loca Yeah, you think they see an angel, don't let it lead you on Cause that chute, she go crazy when they play the reggaeton You know it drives a loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea cuando ella perrea Le encanta que la vea cuando se remenea Le encanta que la vea cuando vea perrea Le encanta que la vea cuando se remenea Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me extraña Así que dale boom, boom, te apagaron la luz Vuelve ese cuerpito como sabes tú Dale así, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale All night long you and me dancin' to the tempo Dale, 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 dale Cause I shoot this, she go crazy when they play the reggaeton You know, ella se loca, ella se vuelve loca Le encanta que la vea, cuando ella perrea Le encanta que la vea, cuando se remerea Le encanta que la vea, cuando ella perrea Le encanta que la vea, cuando se remerea Marruzo, maestro, con la lírica de Cacere Le encanta que la vea, cuando se remerea Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Le encanta que la vea, cuando ella perrea Le encanta que la vea, cuando se remerea Le encanta que la vea, cuando ella perrea